¿Qué onda señores? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y en el capítulo pasado pasaron... Ah, pues pasaron muchas cosas tristes Tienen que verlo si no lo han visto Son demasiado tristes como para contárselas así que tendrán que verlo por ustedes mismos Yo ahorita... Eso es lo que estoy buscando Lo veo Lo veo ¿Le podré dar desde aquí? Pues yo digo que sí, pero... Igual me voy a acercar un poquito más De hecho, no sé, si mal no recuerdo, ¿no se trata de cazar al ciervo o sí? Ramas, ramas, ok No pisé las ramas Hay que darle la vuelta Hay que avanzar despacito El ciervo es como un tipo chasqueador, ¿saben? Tienes que llevártelo tranquilo, tranquilo Que no te escuche Que no te vea Uy Uy, voltea Uy No, 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 no No ves a nadie, ciervito No ves a nadie, ciervito Míralo Se pone como que a observar su entorno A ver si alguien lo está machacando Pero no Nadie lo machaquea Detrás de este árbol A ver, desde aquí a lo mejor ya le alcanzo a dar ¡Ándele! Un flechazo Bueno No fue un buen flechazo, pero ya le di uno Lo veo, justo por aquí Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, muchachote Ahí está No, no me muevo No me muevo Y si no me muevo, no me ve Si no me muevo, no me... No, no me vio Qué buena onda Uno más ¡Dele! Oh, cielos Si le hubiera dado en la cabeza hubiera sido mejor No, de hecho creo que aunque le des en la cabeza no pasa nada Le tienes que dar tres flechazos y... Y listo Donde se los des, espero que sean tres Es más, Chancey, ya con estos dos Y la próxima vez que me lo encuentre ya me lo voy a encontrar muerto Mmm Hay tablones de madera y esto solamente significa que... Hay civilizaciones Y si hay civilizaciones es peligroso para mí Es peligroso Porque no sabemos qué tipo de gente puede haber en este sitio A ver Estamos entrando a un área... A la que no debía haber entrado Pues estoy seguro Si algo hemos aprendido de The Last of Us Es que si te encuentras gente viva No es buena gente Definitivamente Yo creo que las únicas buenas personas viven en las ciudades Los que viven así en medio del bosque y la fregada Esos no son buenas personas para nada Así que ni para qué Ni para qué hacerle ¿Y el ciervo? No sé A mí me preocupa más el ciervo Era la cena Sin ese ciervo que vamos a tragar hoy Bueno, llevaba un conejito Eli Aparte, el caballo quién sabe dónde lo dejó Eli Está muy descuidada, eh Porque ya ni siquiera se acuerda del caballo Oh, genial Destruyó esto Vamos, vamos Este lugar no es siniestro para nada Vamos, vamos Tranquila Eli El ciervo debe estar por aquí Espero que la sangre no atraiga a los corredores Así como la sangre atrae a los tiburones, ¿no? Puede que sí Puede que no No, no, no Ahí está Bien Todo mío Todo mío Les dije que lo iba a encontrar muerto ya Al pobre ciervo ¿Quién anda ahí? Muéstrate Hola Solo queremos hablar Un movimiento en falso y te pondré una entre los ojos Lo mismo para tu amiguito ¿Qué quieren? Me llamo David Este es mi amigo James Pertenecemos a un grupo más grande Con mujeres, niños Tenemos mucha, mucha hambre Yo también Mujeres y niños Todos con mucha hambre también Bueno Tal vez podríamos Hacer un intercambio por esa carne ¿Qué necesitan? ¿Armas? ¿Municiones? ¿Ropa? ¡Medicamentos! ¿Tienen algún antibiótico? Sí En el campamento Puede seguirnos No lo seguiré a ninguna parte Tu amiguito puede ir Si vuelve con lo que necesito El ciervo es tuyo Si aparece alguien más Me pondrás una entre los ojos Correcto Dos botellas de penicilina y una jeringa Que sea rápido Ve Me llevaré ese rifle Está bien Retrocede Ok Que silencio Probablemente se demore un poco ¿Te importa Si nos ponemos a resguardo del frío? Tráelo con nosotros Listo Sabes, no deberías estar aquí afuera sola No me gusta la compañía Entiendo ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira, entiendo que no sea sencillo Confiar en unos extraños Quien sea que esté herido Está claro que lo estimas Estoy seguro de que todo estará bien Veremos 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 Uff Hijo de esa madre ¿Tenías otra arma? Lo siento Bien Quisiera recuperar mi rifle ahora No Tienes tu pistola Espero que sepas usar esa cosa Tengo algo de práctica Que si lo sabe usar Que si lo sabe usar Sí Esperemos que no lo encuentren Vamos, vamos, vamos Cubre las ventanas Bien Ok ¿Cómo se cubren? ¿Cómo se cubren las ventanas? Así con esto, ¿no? ¿Qué onda? Bueno Yo voy a entrar por acá Creo que no soy tan bueno como esperaba Ay, se meten No, no le estoy ganando ¿De veras? ¿Pero qué pasa ahí con mi puntería? Bien Lo bueno es que tengo balas ilimitadas No, no tengo balas ilimitadas Olvídenlo Olvídenlo de las balas ilimitadas Pura mentira Uy, uy Ey, ey, ey Traigo una bajita, eh Traigo una bajita Así hago este Munición, bien Munición, bien Vamos a recargar Recargar Yo estabas bromeando Tienes mejor puntería con esa cosa que yo Ajá Yo no diría tanto, pero Mi puntería es mala Entonces tú eres pésimo, brother Porque ahorita no ando como que digas Con muy buena puntería ¡No! ¡Júntame! Gracias A la derecha ¿Mueres? ¡Mueres! No dejes que entren por las ventanas Bien Bien Hay que recargar, hay que recargar Rápido, 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 rápido ¿Tienen munición ustedes? ¿Nada? ¿Nada de munición? Oye, ¿tú tienes? No Nadie tiene ¡Más infectados de este lado Es un grupo grande Deben haberte seguido Tal vez lo siguieron a ti y a tu amigo ¡Uf! Aquí sí vienen muchos Aquí sí vienen muchos ¡Muere! Híjole, ya no tengo balas Ok, gracias Él me da munición ¡No! 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 Nadie me agarra A mí nadie ¿Me oyes? A mí nadie ¡Muere! Un chasqueador primero Y luego ella Necesito más munición Más munición No tengo munición ¡No! Me va a matar estas cosas Si le hago algo al respecto ¡Eh, munición! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Échatelo, échatelo bien Así Así nada más Hay que recargar, hay que recargar Hay que recargar Y hay que agarrar esto ¿Vienen más? Vienen muchos más Nos vamos de este cuarto Sí, vámonos ¡Uf! ¿Qué dijo de esa madre? Vamos Bloquearé el paso Cubre las escaleras Ya Le dio un balazo a uno Aquí hay algún cajoncito Con más munición Para la pistola Sígueme, por aquí Bien Vámonos ¡Ujale, eso! Derecho, señor Nunca estuve en este lugar Genial Una gaza Mmm... Otra gaza, alcohol Tijeras, bien Estoy consiguiendo materiales Eso es malo Por aquí Detrás tuyo Como siempre les digo Cuando te empiezas a encontrar Un montón de materiales Es buena señal Pero a la vez es muy mala Muy, muy mala A ver, estoy buscando cosas Creo que no hay prisa ¿Cómo te encuentras? No tienes que preocuparte por mí A ver, déjame ver si me puedo hacer un botiquín No, no puedo Y no tengo vida, así que Cuidado con eso Ok Voy a recargar mi arma ¡No! ¡Cabalí! Siempre soy yo el que te... ¿Estás bien? Estoy bien Más chasqueadores ¡Sal de ahí! Ok La tengo complicada Lo bueno es que yo tengo una navaja Un cuchillo Y el cuchillo me... Me va a ayudar El cuchillo me va a ayudar El cuchillo me va a ayudar Vete Eli Vete, vete, vete Vete por aquí Eso ¿Quién viene? No viene nadie Vente por acá Vente por acá, niña Se vuelve loco Se vuelve loco Tranquilícese, señor Tranquilícese Y ya dé la vuelta El tipo está de aquel lado Sí, tengo que ir hacia la izquierda Bien Allá voy Allá voy Allá voy Eso Aquí hay un túnel Si me bajo por aquí Hay más chasqueadores De este lado Pero me voy a tratar De ir tranquilo Voy a tratar De irme tranquilito Aquí hay un ladrillo Bien El ladrillo podría servirme Mucho Mucho que podría servirme Si lo lanzo Hacia allá A ver A ver Si lo lanzo de aquel lado Yo puedo salir por aquí Mira Aviento para allá Y el chasqueador Se va para aquel lado Yo salgo por aquí Y yo subo por aquí Sube, 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 sube Sube, niña Sube, sube, sube No creo que los chasqueadores Sepan subir Uy Que cerca estuvo Si, aquí estoy Vámonos Logré escaparme de ellos No puedo creerlo Vamos a agarrar todo esto Ahí Ayúdame Ayúdame Yo la bajo Nada más échame una mano A ver Primero lo primero Necesito salud Así que vamos a fabricarnos Uno de estos Acá ni siquiera lo fabriqué Así Bien Si porque Me llega a agarrar Algún corredor O lo que sea Y se me anda reventando Entonces Prefiero hacer esto Aunque una bomba molotov Tal vez podría ser buena Miren Es por aquí Por donde tengo que subirme Ven aquí Impúlsame hacia arriba Bien ¿Lista? Aguanta Gracias Ahora si Yo me encargo del resto Muchachote No te preocupes Piensa rápida Y mantente alerta De esas cosas Sí Lo sé A ver Aquí hay un ladrillo No lo necesito Traigo la botella Con que no puedan subir Mientras ellos no puedan subir Creo que todo va a estar bien No suban por favor No suban No suban Están allá abajo Pero Pues es que Creo que Creo que aunque Supieran en donde estoy No Uy Aquí viene uno Si está bien No pasó nada Me encontré con un cabezón Y me lo soné Los de abajo No pueden hacer nada Para ayudar a su amigo Pobres inútiles Nada que puedan hacer Para salvarlo Aquí está la escalera Vamos a bajarla Bien No hay nadie A mi derecha No Qué pantalones tan raros Tienen No vean Unos pantalones Bien frikis Ahora Me bajo por aquí Yeah Y subimos Bien Oye este rifle Me gusta eh Se dan cuenta Que es más fuerte Que el de Joel O por lo menos El de Joel No bajaba tanta No mataba A los chasqueadores De un balazo Y este sí Allá voy Van a llegar Por las ventanas Van a llegar Por las ventanas Van a llegar Por las ventanas Van a llegar A ver Tijeras Necesito recolectar Materiales eh Porque aquí se va A aventar una Aquí va a haber Una batalla campal Si ya voy Ya voy Ya voy Espera Estoy recolectando Materiales Porque se va A venir una guerra Campal Pero de aquellas De esas batallas Campales Que no has visto Jamás en tu vida Óyelos 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 Escúchalos Escúchalos Aquí hay De esto Hay de esto Bien gracias Veo de esto Veo de esto Veo un montón De cosas Muchísimas Hay flechas Las flechas Creo que no las necesito Ahorita Hay una molotov Gazas Uff Si que me están dando Muchos materiales Si que me están dando Demasiados Hay bombas Si No importa Toma su equipo Voy a buscar una salida Su equipo Pues ya lo tengo Pero no se si sea suficiente Ya tengo su equipo Tengo dos bombas Tengo Una molotov Creo que me voy a fabricar Otra molotov Voy a fabricar Otra de estas Me voy a fabricar No No puedo fabricarme Bomba de humo Aquí hay un cajón Ok Voy a poner una bomba Ahí No Se fue muy lejos Bien Voy a poner una bomba Por donde entren Por donde quieran entrar Voy a poner una aquí Voy a poner otra Aquí en las escaleras A ver si quieren entrar Por ahí Vamos 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 Arrímate Arrímate Muchachos Eso Eso Comete esta ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Los escucho Los escucho Creo que escuché un gordo inflón No sé ¿Fue impresión mía O escuché un gordo inflón? Hijos de su madre Tenían que venir ¿No? Tenían que venir aquí ¿Eh? ¿Por donde más? Voy a dispararle Nada más a los que ya Vengan entrando Los que vienen de lejos No sé Aquí Uno menos Allá viene uno Oye esos chasqueadores ¿Qué les pasa? No, 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 no No, no, no Recarga, recarga Rápido, rápido, rápido Aquí hay munición Aquí hay munición ¡Muere! Bien Munición, munición, munición Lo bueno es que De repente Cuando están aquí Te dropean algo De munición Hay una probabilidad De que te den un poquito De munición Así que Eso está bien Aquí hay otra molotov Ey, ey, ey ¡Muere! Suelta a mi compadre Ahorita es mi compadre Nadie lo va a tocar No mientras yo esté aquí Sí, no por mucho Ok, papá Ok Relájate, hombre Tú no eres mi papi Si sabes, ¿no? Si sabes que no eres mi papi Espero que lo sepas Entérate Voy a fabricar Otra de estas ¿Cuántas de esas cosas Hay por ahí? No tengo idea Solo sigamos Voy a poner aquí Una bomba de estas ¡Ay, no! Se la gastó No quería que se la gastara Pero Muy modo Valió gorro Cabeza Perfecto ¿Qué hay más? Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar Es un chasqueador Los chasqueadores De un balazo Los otros ¡Uy! ¡Uy! Este sí me pesca ¡Ya vale! ¡Ya vale! No, no, no es cierto Todavía no Todavía no ¿Qué hay más munición? ¡Yeah! ¡Yeah munición! ¡Uy! ¿Qué es eso? Un hijo Le tenía que ser Un gordo Vamos a darle Molotov Bien Y ahora Vamos a darle Unos riflazos En la cabeza ¡No! ¡Pero atínale Eli! Atínale nada más Atínale al gordo ¡Eh! Se murió Bien ¡Muérete! ¡Muérete! Bien Sobrevivimos Somos grandes Somos grandes En serio No es por halagarme A mí misma Pero yo lo hice todo Chavo Tú no hiciste nada A ver Balas Quiero más balas Espérate señor Espérate Yo quiero más balas Aquí hay una botella Me la voy a llevar Munición 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 Ya no hay Bueno No importa De hecho creo que ya tengo Casi la munición llena Del rifle Otra vez No me doy por vencido ¿Ya? ¿Estamos? Hola ¿Qué pasa? Escucha No hay infectados No hay infectados ¿Qué te dije? Bien Regresemos Veamos cómo está nuestro ciervo ¿Nuestro quimosabi? Hasta que no traigas la penicilina Es mío Te las arreglaste muy bien Allí atrás Diría que Hacemos un buen equipo Tuvimos suerte ¿Suerte? No No existe la suerte No, mira Creo que Todo pasa por una razón Seguro En serio Y puedo probártelo Ahora Este invierno Ha sido muy cruel Hace unas semanas Yo Envié un grupo de hombres A un pueblo cercano En busca de comida Solo unos pocos regresaron Dijeron que los otros habían Sido asesinados Por Un hombre loco Y resulta que Este hombre loco Viajaba Con una niña ¿Ves? Todo pasa por una razón No te enfades No es tu culpa Eres una niña James, baja el arma Ni modo, David No la dejaré ir Baja El arma Ahora dale la medicina Los otros no estarán contentos Con esto Si, bueno No es tu problema Quítate del maldito camino No sobrevivirás mucho Allá afuera Puedo protegerte No, gracias Hasta crees Bien hecho, niña Vete y cuéntaselo A quien más confianza le tengas Mira, está el conejito Salga Por lo menos yo a un conejo Vamos Vamos ¿Joe? No, sigue vivo. Solo pude conseguir algo de comida. Pero... conseguí esto. Mueve tu brazo. Aquí vamos. Lo siento. Listo. Es todo. Lo lograrás. Listo. 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 No puede ser. Rastrearon a Ellie y ahora ya valió gorro todo. Listo. 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 RTONO, Listo. Vámonos, vámonos, vámonos Tengo que escapar, tengo que escapar Ahora esto se trata de escapar Brincale caballito, brincale, eso Eso, por la derecha, bien Esquívalos, esquívalos, por la izquierda, vámonos Eso No, 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 pues que me Suéltame, suéltame Suéltame, me metieron un balazo Tienes que ponerte a cubierto, Eli Detrás de los coches Escapa, eres una campeona Tú eres la reina, Eli, tú eres la reina Tú puedes, tú puedes, tú puedes Bien, tienes talento para esto, niña, en serio Tú debiste ser asesina O algo así Suéltame, infeliz, suéltame Suéltame No, 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 no me pescas Tú tampoco me pescas École Bien, bien, bien Creo que lo logro No, 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 no le disparen al pobre caballo El que tiene la culpa Él no tiene la culpa Él no tenía la culpa Él no tenía la culpa, infelices Ah, le vieron en la cabeza Oh, no, sí, ya me vio Muere infeliz Muere infeliz Por andar de chistositos Este es un tanque de gas Cuidado Voy a explotar Vamos a subir aquí Yeah A ver qué tenemos por este lado Alcohol Gracias Eh, qué más, qué más, qué más, qué más Aquí hay una puerta No sé a dónde lleva Pero en esta habitación Quiero ver si No, es un ropero No tiene nada Ni gases A ver, a ver, a ver Hay que examinar Todo, 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 todo Balas, bien Pólvora No viene nadie No, no viene nadie Ok Puedo irme tranquilo Creo que ahorita puedo buscar las cosas Sin Sin acelerarme demasiado Es como una tipo oficina esto Aquí hay Una botella Algo están diciendo Pero no escucho Algo están diciendo Pero no los escaso escuchar Ok La lámpara La lámpara ¡Mierda! ¡Qué diablo! ¡Chien! Ya me vio Ya me vio el infeliz Ok, no pasa nada Nada más tengo que ver Quienes están alrededor Está este ¡Muere! Infeliz Uno en la nalga Le di Uy, uy, uy Ya solo tengo tres balas Voy a tratar de gastarme estas A ver si les puedo dar directo en la cabeza ¿Quién? Ya te vi ¡Loco! ¿Qué onda, loco? ¡Asómese! ¡Asómese, loco! Una bala Una bala es todo lo que me queda Una bala es todo lo que me queda Se escondió ¡Feliz! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Asómate! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Justo en la jeta! Así es como me gusta Que pasen las cosas A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí viene uno Bien, le di Pero no fue en la cabeza Así que No cuenta En un flechazo ¿Es válido? ¿Es válido el flechazo? ¿Aquí hay un cajón con algo? No, no tiene nada Y aquí hay otro cajón con Esto, esto y esto Bien Me sirve Se nota que los dioses quieren que mate a todos estos infelices Están poniendo todo de mi lado Bien, por aquí no hay nadie Hay que seguir avanzando ¿Para dónde? No sé Pero vamos a tratar de seguir avanzando Más comida Materiales no Materiales no Cajón Bien Otras cosas buenas Ahora el asunto es para dónde ir Creo que aquí Estos baños ¡No! ¿Qué? Es como si me viera Pero a la vez no me vio Ahí voy, ahí voy Miren esto, miren esto, miren esto ¿Qué les dije? ¡Fácil! ¡Fácil! ¿Quién más? Creo que están allá arriba ¿Sí? ¿Alcanzo a ver a alguien allá? ¿Alcanzo a ver un fulano de aquel lado? Lo que no sé es si él me alcanza a ver a mí Ok ¿Aquí no hay nadie adentro? No Aquí adentro no hay nadie Pero sí hay materiales y estos me los voy a llevar Voy a tratar de recuperar mi flecha también Es importante mi flecha Es mi flecha No Espera, espera, espera Alguien me está viendo Ese es infeliz de allá Mierda ¿Viste eso? No, no lo viste Nadie lo vio Nadie lo vio Ni tú ni nadie ¿Me oyes? Vamos a agarrar Estas balitas de acá Mi flecha parece que se rompió Sí La flecha se rompió Ni modo Ni modo Cuando las flechas se rompen Pues se rompen Y no hay nada que se pueda hacer al respecto Vamos a tratar de matar a ese Cabeza No hombre Y el que estaba atrás de él ni cuenta se dio Bien En la yugular Excelente Qué buenos disparos Qué buenos disparos con el arco Ahora sí Vámonos Creo que ya no hay más monos aquí arriba Ellos dos eran los únicos Sí Vámonos Podemos seguir avanzando Uy, qué bueno Qué bueno Pasamos la parte peligrosa Esa era la parte peligrosa Nada más Nada más Ahora el asunto es cómo subo Cómo subir por ahí Vendré por este lado tal vez Una cueva A ver Cabré por esta rendija No No quepo por ahí ¿Qué es esto? A ver Y si me cuelgo O algo No estoy seguro Creo que necesito algo Para poderme subir De ese lado O tal vez Necesito navegar Lo tienes, Ellie Ok, es por aquí Bien Despacito Despacito Tranquila Temos cuidado No te caigas Ah, sí, es cierto Que no sabe nadar, ¿verdad? Es muy cierto Ellie no sabe nadar No me acordaba de eso Vamos, vamos, vamos Parece que yo ya me deshice de todos Así que no hay de qué preocuparse Ellie, tú córrele A ver Cálale Jálale Jálale Creo que con eso Cielos Ya con eso Con eso pasamos Uf, se está poniendo muy intenso Este capítulo Fue de pura masacre Matar vivos Matar muertos O bueno Rematar muertos ¿Qué pasó? Es el camino de regreso Aguanta, Joel El camino de regreso Pero No creo que sea tan fácil Casi estoy seguro Que este lugar está lleno Lleno Repleto Atascado De enemigos Relax, relax Vamos a sacar esto Cubran el terreno Alguien está hablando Pero no los alcanzo a ver En donde están Ah, ya veo a uno Veo a uno Esa casa debe estar llena de ellos De hecho creo que este debe ser su campamento Uy, no me ves Uy, no me ves A ver Por aquí va a llegar No lo sé No lo sé Cuidado, cuidado, cuidado Que nadie te vea Que nadie te vea Epsilon Que nadie te vea Muerto Bien No, no vio nada Muerto Perfecto ¿Él sí me vio? Creo que él sí me vio Ah, me lleva Ojalá no me hubiera visto Me hubiera aventado Una racha de sigilo Este sí me vio No, no, no No lo haga Compa, no lo haga No, ya valí gorro ¿Qué estoy haciendo? Ni siquiera le di bien Con la Con la botella Muérete Muérete Híjole Ahí sí la regué bien feo Quería aventarle la botella A él Pero se me olvidó Que para Para lanzársela a él No tienes que apuntarle Nada más es Ok Aquí está el tipo Bien Muerto Hay otro por ahí En algún sitio Ya te vi Ya te vi Muérete Y ese era el último Sí Ese era el último Se acabó la música Y ya cuando no hay música Es porque ya no hay enemigos Nada más voy a ver A ver si recupero un poquito De mi munición Que gasté Yo quería aventármelo Todo con flecha Pero No se pudo Este muerto Botella Ok Ay sí la regué En lo de la botella En lo de la botella La regué bien feo Se vio bien mal eso A ver A ver A ver A ver Munición bien Justo lo que yo quería Se acabó Vámonos El camino De regreso al dorado Mmm ¿Qué es esto? Puras botellas Nada más Hay que entrar a la casa Pero está toda sellada ¿Cómo carambas voy a entrar a esta casa Si está toda sellada? Bueno Vamos a sacar el arco Y seguramente habrá más enemigos Acá atracito ¿No? No, 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 no Todo está bien Todo está muy bien Mmm Tengo que mover esta cosa Pero hacia dónde Ya vi Ya vi hacia dónde la tengo que mover Pues de hecho hay dos caminos Vean Está ese agujerito de ahí De donde acabo de quitar este contenedor Pero también está Este agujerito de acá arriba Por el que puedo entrar Si pongo el contenedor O sea puedo entrar por cualquiera de los dos lugares Puedo entrar al sótano O puedo entrar por aquí Eli es demasiado débil A ella sí le cuesta trabajo mover el contenedor No es como yo Vamos Súbete No quiero quedar atrapada aquí Bien Provisiones Provisiones Me voy a curar Al cabo las provisiones aquí están Que cerca estuvo De tijeras estoy lleno Así que Voy a fabricar uno de estos De todos modos Eli no necesita navajas Si se dan cuenta Eli no necesita navajas Ella trae su Su cuchillo Y con eso es más que suficiente Dinero No necesito Aquí hay un cajón Y no hay munición Aquí arriba Nada de nada Nada de nada De nada Pero aquí Si hay mira Alcohol Esto Todo esto es bienvenido Todo esto me gusta No no es cierto No estoy No le hagan caso Es un mentiroso Ok Atento Atento Mueres ¿Quién más? ¿Quién más? Eh Ese cobarde se largó Vio que no pudo Y dijo No mejor me voy La niña me va a matar Tengo esposa Y tres hijos No voy a perderlos Nada más por una niña Que sabe disparar bien ¿A dónde se fue el cobarde? Oye Si se largó Ese cobarde Si se largó Por completo Se fue a su casa Dijo No ya Mejor que sobreviva uno A que se mueran todos En este lugar Lo que si me da cuidado Eh Voy a matar Muere Muere Ah Oh Eso Uno en la panza Que aprendas A no pegarle a una niña Indefensa ¿Dónde está? Ok Aquí hay un fulano Ahí voy Ahí voy Por aquí está De hecho Aquí está Ese era el último O por lo menos Yo ya no veo más Ese era el último tipo Bien El último valiente Que se atrevió A enfrentarse A la poderosa Ellie ¿La salida? Ok Vámonos Vámonos entonces Comida, comida, comida Gasas, bla, bla, bla Todo esto Yeah Vámonos Salida Pero está sellada Está sellada la salida Ellie Empújale Fuerte Fuerte mujer No puedo creerlo No, tranquila Estarás a salvo aquí Eso es Eso es No puedo creerlo No puede ser Es que en serio No puede ser No puede ser No puede ser No manches ¿Cómo estás? Super Ten Deberías comer Sé que tienes hambre Estuviste afuera mucho tiempo ¿Qué es? Venado Con algo de carne humana también No No, yo lo prometo Es solo venado Eres un maldito animal Ah Me estás juzgando muy rápido Considerando que tú y tu amigo mataron a cuántos hombres No nos dieron elección ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas para sobrevivir Nosotros también Debemos protegernos Por cualquier medio ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero no hacerlo Dime cómo te llamas Maldito mentiroso Al contrario He sido Bastante honesto contigo Ahora creo que es tu turno Es la única manera de convencer a los otros ¿Convencerlos de qué? Que puedes recapacitar Que tienes corazón Que eres leal Y especial Diablos Estúpida niña Haces que sea muy difícil Mantenerte con vida ¿Qué se supone que les diga a los demás? Ellie ¿Qué? Diles que Ellie es la niñita que Fracturó tu maldito dedo ¿Cómo habías dicho? ¿Ah? ¿Trozos pequeños? Te veré en la mañana, Ellie 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 Bueno, por lo menos se ve que ya se mejoró Ellie Ellie Su mochila ¿Y sus armas? ¿Todas? Yeah Todas las armas las tengo ¡Qué bueno! Por un momento tuve miedo De que me hubieran quitado alguna Pero al parecer tengo todo Y aquí hay munición Aquí hay munición Aquí hay munición ¿Qué más? Órale Pues qué bien Y a la vez Qué mal Porque a la pobre Ellie Se la van a comer Y Joel tiene una cara de angustia Que no cabe dentro de sí mismo Así que hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Se está poniendo demasiado intenso Esto No puedo creerlo No puedo esperar para el siguiente capítulo Y sé que ustedes tampoco Así que lo voy a subir Lo más pronto que se pueda No olvides dejar tu like Para apoyar la serie Para que salga del siguiente capítulo Deja tu comentario Aquí en la parte de abajo En la descripción Está mi canal de Twitch Donde me puedes seguir Porque vamos a estar haciendo directos Todos los días Próximamente vamos a estar haciendo directos Todos los días ¿De qué juegos Epsilon? Vamos a subir juegos Que no subimos a YouTube Y vamos a subir otros juegos Que subí antes a YouTube Y que los dejé de subir ¿Cómo qué? Como The Legend of Zelda Breath of the Wild Sí, lo vamos a subir En Twitch En directos Largos de una hora Hora y media Dos horas Tres, cuatro, cinco ¿Quién sabe? Muchas horas streameando Nos la vamos a pasar Todos esos juegos largos Destiny También lo vamos a subir a Twitch En fin Una gran variedad de juegos No se lo pueden perder Síganme en el canal de Twitch Y yo los veo la próxima ¡Chao! Baila Joel Baila Con ese dolor que tienes Ya, ya Me duele, me duele, me duele Sí, me duele, me duele Me duele, no Me duele, me duele, me duele Sí, sí, sí No, no, no Cómo duele, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele, cómo duele Sí que le duele mucho Vean la cara de angustia que tiene ¡Ah! Qué cosas Qué buena historia